Aquí hay buenas voluntades, llevamos mucho tiempo, yo llevo alrededor de 10, 12 años y me da lata porque nos damos vueltas muchas veces, las mismas cosas y nos estamos materializando. Hay muy buenas intenciones, hay muy buenas cosas, pero no se lleva la letra, no se hacen leyes, no se reglamenta y tiene que haber crisis, amenazas de salir a la calle para poder a veces generar algunos movimientos. Nosotros estábamos dispuestos en esta semana a salir a tomarnos la carretera si no éramos escuchados, pero bueno, el ministro escuchó parece el movimiento que se dio en Copiapó y al final sufrieron al 2,9%, lo ideal es llegar al 3% porque ahí puede darle un poquito estabilidad a pequeños mineros que sacan baja ley de 1,80% aproximadamente porque el que saca de 2% para arriba con el 2,9% gana plata o se mantiene, pero esa es la preocupación que yo traía.